Bienvenido a este maravilloso programa. Aprender con Emilio y Claudio. El capítulo de hoy se refiere a aprender el alemán. Es cinco años que he estado aquí y soy profesor de Claudio. Confírense. Eso quiere decir, oiga caballero, haga usted el favor de venir para acá. En vez de decirle por su nombre lo llama alo. Tan que sé. A ver, dime el otro amigo Claudio. Tan que sé. Muy bien. Tan que sé. Muy bien. Tan que sé. Sí señor. Eso quiere decir gracias. Fue la... Vite... Manescu... Tan que sé. Muy bien. Tan que sé. Muy bien. Tan que sé. Muy bien. Quiere decir... Gracias. He tenido yo una equivocación. Quiere decir gracias. Gracias. Tú dime a mí lo que yo te he dicho. Eso quiere decir, señorita, por favor, me quiere dar un beso. Y si no me lo quiero dar, se lo da usted a su abuela. Muy bien. Con los alemanes, muchachos. Aufírense. De Garrovilla a su transistor. Adiós. Aufírense. 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 Aufírense.